Siempre estoy pendiente a mi negocio Yo creo que eso te gusta de mí Un piso alto ya tú me conoces Tú eres la única que traigo aquí Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Gemma, bebé, esta noche soy tu emo Vamos a fumar viendo Netflix Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Gemma, bebé, esta noche soy tu emo Vamos a chingar viendo Netflix Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces Yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta No enamorarse, esa es la meta, yeah Baby, tú estás dura Te invito pa' que así conmigo se jura Prendemos más Philly que en un concierto de cultura Se quita la ropa y me brinca en el bicho como cangura Dice que soy el único que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu emo oficial Me conformo con darte una vez al mes Pero si tú quieres lo puedo intentar Yo puedo hacerte fiel si tú me lo crees Si tú te lo crees, yo también me lo creo Voy así solo para ti Gemma, bebé, esta noche soy tu emo Vamos a fumar viendo Netflix Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Gemma, bebé, esta noche soy tu emo Vamos a fumar viendo Netflix La baby modeles TV Solo oye trape un poco de R&B Hanguea tanto con la amiga que la gente piensa que son hasta beat La movie casi ni la vi Se me paraba y yo me sorprendí En sus pezones pantallas con aro Se puse exótica cuando prendí Es de esas que en la casa creen que es sana Y cuando va pa' la mía lo que hace es ver porno y fumar marihuana Hanguea na' ma' pa' los get Fumamo' y bebemos pa' calmar la sed Le dice al novio que está viendo a Ney Le encanta ver la serie con la mano en la pared Porque no hacemos nada Pero es la semana Te invito pa' casa a ver pelito y fumar marihuana Apagar la TV Me gusta oscuro porque no se ve Ya puedo hacerte fiel si solo vemos Netflix Si tú te lo creo, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Yeah Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix Nexu Nexu Yeah T � Namen No 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 Gracias.